Hoy mejor que nunca es el momento de darle una oportunidad a esos juegos de los que siempre pasas de largo. Créenos, los títulos de este capítulo tienen nuestro sello de calidad y te aseguramos que si los pruebas, saldrás de aquí con grandes exponentes del género de plataformas, acción o aventuras. Y claro, con algunos de los mejores tributos que hacen hecho a la serie de Zelda. Conócelos a continuación. ¡Comenzamos! Implosion puede ser la joya más oculta del género de acción que se puede encontrar en la Isha of the Switch. Hablo de un hack and slash que nació como un juego para celulares, que terminó demostrando todo su gran potencial cuando llegó a consolas de sobremesa. Sí, no es la superproducción, pero te aseguro que su campaña tiene lo suficiente como para emocionarte un buen tiempo. Lo mismo sucede con su combate, el cual recuerda mucho al de juegos como Bayonetta y Devil May Cry, pues te da la chance de combinar ataques ligeros y pesados con el uso de armas y disparos. El juego tiene muchísima rejugabilidad, una buena progresión para tu personaje, campañas secundarias, un excelente rendimiento y lo mejor, un sistema de logros o insignias que elevarán el reto a niveles divertidísimo. Ahora bien, de forma muy callada se fue cocinando un título bastante interesante. Su nombre es Kogen Sword of Rewind y este tiene como mecánica principal el poder retroceder 3 segundos en el tiempo. Habilidad fundamental ya que el juego cuenta con acción y dificultad a raudales. Retrocede, recalibra y reinténtalo. Ese es el lema de esta obra. La protagonista, Kohaku, se despierta sin saber muy bien por qué sobre un suelo hecho de metal. Lo primero que ve antes es una espada bastante extraña. Esta posee el don del habla y se hace llamar X-Breaker. Sin más remedio deciden unirse para intentar comprender por qué su mundo ha sido destruido. Y si te gusta pasar miedo o cuando menos sentir emociones fuertes, no dejes de echarle un ojo a Dredge. Obra que, si bien no es un juego de terror, sí que te ofrecerá una aventura con toques siniestros. Tú tomarás el papel de un pescador común y corriente que deberá sobrevivir a los peligros del mar mientras explora las aguas de un archipiélago remoto y extraño. Él tendrá que pescar y vender, mejorar su barco, completar misiones y gestionar todo tipo de recursos que le permitirán explorar más profundamente el océano o navegar más allá del horizonte. El asunto es que, sin darse cuenta, se verá envuelto en extraños sucesos y se topará de frente con un oscuro misterio que gobierna ese lugar del planeta. Las noches son peligrosas y confundirán su mente. Pero este pescador tendrá que seguir adelante, aunque tal vez se arrepienta. Solo resta por decir que esta obra se ha convertido en uno de los juegos mejor calificados de Steam en lo que va del 2023. Sigamos con la joya de la corona de este video, y no es otra que Elevator Action Returns, un legendario juego lanzado en 1994 para arcades y que posteriormente recibiría un gran port para la consola Sega Saturn. Dicha versión es la que tenemos hoy disponible en Switch, completamente renovada y desde ya te digo que no puedes perdértela. Estás ante una propuesta de acción bastante original en la que tendrás que aniquilar a todos los enemigos en pantalla mientras intentas llegar a la salida del nivel. El problema es que todos los adversarios son super escurridizos, pues utilizarán todos los cuartos y ascensores del escenario para huir, esconderse o rodearte para acabar contigo. Algo genial es que podrás ir destruyendo el nivel para crear emboscadas. Eso sin mencionar que también podrás pelear cuerpo a cuerpo cuando sea necesario. En fin, Elevator Action Returns es un cóctel de diversión que puedes jugar en modo cooperativo y pasártela genial. La siguiente obra es tan original que te dejará sorprendido casi al instante. Dark es una aventura de acción y acertijos que te pondrán los zapatos de Lloyd, un sujeto que lleva bastante tiempo deambulando en una pesadilla. El detalle es que él sabe que está soñando pero todos sus intentos por despertar han fracasado. Su gameplay utilizará las leyes de la física para plantearte acertijos muy interesantes. Incluso deberás manipular ese mundo onírico para poder seguir avanzando. Se trata de una obra de horror llena de tensión y un ambiente escalofriante. ¿Tienes ganas de un hack and slash asombroso? Dale una oportunidad a Icy, un juego en el que no solo te preocuparás por repartir golpes, sino uno en el que te sumergirás en una historia increíble que te dejará con muchas preguntas en la boca y una que te dará muchas sorpresas. Digamos que esta te la va contando un narrador y su trabajo es hacerte conocer el mundo a través de los ojos de Icy, la protagonista. Lo interesante es que el narrador te dará órdenes, las cuales puedes seguir para continuar con la historia o también puedes ignorarlas y toparte con algún momento inesperado. Sea como sea, tu camino te llevará a conocer la verdad que se oculta en el mundo de la protagonista. Para avanzar en este juegazo de acción, deberás aprender a atacar y esquivar en el momento justo, además de contraatacar. Y no olvides que la única forma de desatar combos asombrosos es desbloqueando nuevas habilidades. Por cierto, me gustaría recomendarte Sparklight, un juego de acción y aventura súper entrañable. Digamos que estamos ante un Zelda clásico, pero con la diferencia de que su mundo se crea aleatoriamente. Es precisamente este detalle el que le da mucha fuerza a la historia, pues se llevará a explorar cada rincón de sus cinco zonas, siguiendo la pista del varón de la tierra de Geodia. Sujeto que planea explotar un mineral llamado Sparklight, el cual le da equilibrio al mundo. Sus intenciones son nefastas, pues planea utilizar ese poder para fortalecer a sus ejércitos y crear un nuevo mundo donde él gobierne. Es en este escenario donde tú enterarás en acción e intentarás detenerlo. Si compraste tu Nintendo Switch en día 1, seguro recordarás que Kamiko era de lo mejor que podías conseguir en la issue en esa época. Un genial tributo a Zelda, aunque con un enfoque más a la acción. Un juegazo de ritmo rápido en el que te la pasarás resolviendo pequeños acertijos, explorando mazmorras y peleando contra jefes. Aunque debes tener en cuenta que Kamiko en realidad es un juego tipo arcade, o mejor dicho, un título de aventura centrado en el speedrun. En tu primera vuelta, deberás elegir un personaje y salir al mundo a luchar. Tal vez, el primer escenario lo resuelvas en una hora, pues tendrás que descifrar el mundo y encontrar la forma de llegar al final del nivel. Ese mismo ejercicio te espera a lo largo de estos 4 mundos diferentes. El verdadero reto aquí es superar tus récords y ponerte a prueba intentando terminar el juego en el menor tiempo posible. Si bien Kamiko no tiene mucha profundidad, ya que es simple y corto, la realidad es que tiene muchos secretos y ofrece muchas formas de entretenerte, por lo que vale la pena cada centavo de lo que cuesta. Y más aún hoy, que tiene un descuentazo y está prácticamente regalado. Ahora bien, ¿por qué no darle la oportunidad a uno de los mejores tributos que se han hecho en torno a Punch Out? Pato Box es un título que lejos de limitarse a presentar los típicos enfrentamientos que tuvieron lugar en el juego de NES o Super Nintendo, también entrega una interesantísima historia, la cual te narrará las aventuras de un hombre pato, campeón de boxeo, que ha sido traicionado en uno de sus últimos combates. Así que este decide luchar contra la corporación que antes había sido su aliada. Lo más interesante es que aquí no todo se trata de luchar, sino que el juego también presenta fases de exploración que añaden muchos desafíos y detalles a la historia. Oye, ¿y sabes qué? Presta mucha atención a la siguiente obra, pues se trata de un juego infinitamente respetado e increíblemente calificado. Si bien es cierto que no luce tan impactante, debajo de ese pixel art simple se esconde una jugabilidad de primer nivel. Como ya te diste cuenta, deberás controlar a un habilidoso shinobi, el cual irá ganando experiencia mientras derrota enemigos. Esta experiencia le servirá para desbloquear magias avanzadas, también podrá ir creando armas, shurikens, venenos, elixires, granadas o minas que te ayudarán en el combate. Pero eso no es todo, pues también deberás aprender a moverte entre las sombras, ya que la mecánica del sigilo también es importantísima. Si lo juegas, vivirás en primer plano una épica batalla entre clanes. Bien, ¿qué les han parecido las ofertas? No olviden pasar a la caja de comentarios y decirnos qué juego es el que se van a comprar. Nos vemos en la próxima.